Hemos hecho recalada el día de ayer y estamos recibiendo, como pueden ver atrás, la visita del público en general y es una visita guiada por parte de los cadetes de la prefectura, son cadetes de segundo año de las escuelas oficiales. Mucha gente que se ha acercado a la jornada de ayer, me decía antes de salir al aire, que se extendió la jornada. Mucha gente, mucha gente, le llama mucho la atención el buque por su estructura, por lo antiguo que es, recorren lo que es el puente de navegación, salas de máquinas, sobrecubiertas y se van interiorizando de cómo es, qué función cumple y qué se hace a bordo. Y también le preguntan a los cadetes qué hacen en la escuela, en definitiva el quehacer diario de la institución. ¿Y cuál es la función de este buque? Este buque es básicamente un buque escuela, está abocado a esta tarea que es navegaciones fluviales, como cada año se hace una campaña donde se pone en práctica todos los conocimientos teóricos adquiridos en las aulas de las maniobras específicas, navegación, maniobras, reglamentación marítima, bollado de balizamiento, comunicaciones. Así que los cadetes en la travesía van experimentando todo tipo de quehaceres a bordo de la unidad y haciendo hincapié sobre todo en las materias específicas que tienen luego para recibirse como futuros oficiales. Y además, bueno, no será el único lugar para nada, vienen recorriendo, ¿cómo le va a primer oficial? Sí, no, tenemos previsto para el día de mañana martes a las 5 de la mañana zarpar con destino Puerto La Paz, en el cual estaremos dos días ahí y el día jueves a las 5 de la mañana zarparíamos para la ciudad de Bellavista, Corrientes y posteriormente también a la ciudad Corriente Capital, donde estaríamos tres días ahí y continuaríamos agua abajo, replegando hasta nuevamente de Puerto Paraná, que estaríamos el jueves próximo 21, que también extenderíamos la visita para el mismo horario que estábamos previstos, entre las 16 y 20 horas, así que el público que no tuvo la oportunidad como para visitarnos este día, este fin de semana, lo invitamos próximamente para su recepción.